Continuamos con más acá de la mañana de todos y quiero dar la bienvenida al doctor Marcelo Valdés, que es abogado de Lidia Patti. ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saluda Raiza Terceros y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenos días, Raiza. Un gusto. Bueno, ya bien sabemos que este 7 de octubre a las 9 de la mañana lo citaron a Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, para poder hablar de diferentes temas y también su declaración. Cuéntenos cuál es la percepción y qué es lo que ustedes están pidiendo y qué es lo que esperan de esto. Bueno, la percepción es mucha retardación de justicia. Ha tenido que la señora Lidia Patti irse a la Plaza Murillo agarrada de dos huevos y pedirle a los fiscales que se los pongan para que este proceso avance. Tenemos siete meses de la investigación y el principal sindicado hasta la fecha no ha declarado. Respecto a lo que esperamos, esperamos que el señor Camacho aclare quiénes han sido los militares que han participado en el golpe de estado, puesto que a la fecha hay militares que están detenidos, aprendidos, y los mismos han pedido en cuatro ocasiones que el señor declare para que él mismo dé nombres de quienes han participado en este elemento. Lo que se debe ahora, lo que se debe investigar, es el momento preciso en el cual se ha roto la línea de mando. En este caso, ¿qué militar ha dado la orden que se le desconozca, se le pida la renuncia al presidente constitucional Evo Morales para identificar en qué momento ha sucedido esto, quiénes son los autores cómplices encubridores de esta situación, como también se debe averiguar otros elementos importantes, como son quiénes han financiado este golpe. ¿Quiénes han sido los que han dado dinero para esta situación? Porque se ha trasladado mucha gente. Al margen de toda esta situación, también se tienen que declarar, ya lo ha dicho el fiscal general, el señor Doria Medina, el señor Tutu Quiroga, tienen que explicar cuál es su participación, al igual que Waldo Alba Racín, en la reunión de la Universidad Católica Boliviana, en donde se ha supuestamente decidido quién iba a tomar el mando del país. Esta situación nunca podía hacerse en ese tipo de reunión, si no es una potestad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen muchos elementos que se deben aclarar y esperemos que lo haga el señor Camacho el día jueves en su declaración. Usted también estaba pidiendo, doctor, que también se pueda mencionar las alertas y activar las alertas migratorias para Luis Fernando Camacho. En este caso es un hecho que el Ministerio Público ya lo ha realizado. Nosotros hemos visto que al padre del señor Camacho se lo han notificado en el aeropuerto. Y obviamente ese es un acto que a la vista nos da, que él estaba pretendiendo salir del país. Pero es trabajo del Ministerio Público asegurar la presencia de estas personas para que digan su verdad, no como en el caso del señor Murillo, que hasta la fecha está en Estados Unidos y que no va a poder declarar en este caso, no va a poder explicar la situación de las 37 muertes. Eso es lo que el Ministerio Público debe precaver para asegurar la presencia y declaración de los señores Camacho que digan su verdad sin ningún problema y en respeto de todos sus derechos constitucionales. Doctor, ¿existe la posibilidad de que el abogado de Luis Fernando Camacho pueda solicitar que su cliente pueda declarar en Santa Cruz? Nosotros como parte víctima hemos presentado memorial, hemos pedido que declare en Santa Cruz, porque sabíamos desde un principio que se iban a victimizar, iban a decir que por motivos de salud y seguridad no podían declarar en la paz, y nosotros hemos pedido siempre esa situación para evitar esta dilación, que una semana van a dilatar el caso. Pero bueno, la decisión ha sido de la fiscalía que ha pedido que declare en la paz. Obviamente su abogado podrá presentar los memoriales que corresponda, indicar la situación por la cual no podría declarar en la paz. Y bueno, la defensa de la víctima, nosotros estamos de acuerdo, lo único que queremos es que él aclare y que diga la verdad que tiene en vilo a todo un país y a la comunidad internacional. Doctor, en caso de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no se presente a declarar, ¿qué pasaría? En caso que el señor Camacho no se presente a declarar y no presente ningún descargo para ese efecto, se debería, y se, el procedimiento establece que deberá emitirse orden de aprehensión para que sea conducido por la fuerza pública a brindar su declaración. Doctor, nos puede comentar, por favor, ¿quién es más? Y aparte del señor Camacho, ¿les han presentado ya la citación para que declaran? Está en proceso de citación, como había manifestado el Fiscal General de la República y la Comisión de Fiscales, el señor Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, también estará presente todos los miembros que han participado en la reunión de la Universidad Católica. Existen también señores como el abogado León, que estaba con el señor Pumari y Camacho en predios del Palacio Quemado. Estas personas, por ejemplo, tendrán que aclarar con qué orden, con qué permiso ingresaron a esos ambientes del Palacio Quemado, siendo que es un ambiente de un organismo público, tienen y merecen una explicación a nombre de qué estaban en ese momento en esos lugares. Obviamente, bajo el principio de presunción de inocencia, que gozamos todos, ellos tienen todo derecho, pero tienen que explicar, a la fecha debo informar a la población boliviana que han dejado todo solo a la señora Janine Áñez. No tiene un solo testigo de descargo. Lo que están haciendo estas personas simplemente es en las redes sociales brindarle todo el apoyo, pero al momento de ir a la Fiscalía y de tener un testigo a su favor, no tiene uno solo, la señora Áñez. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar muy atentos a todas las novedades que ven en este día, porque ya es prácticamente a pocos días que se va a presentar esta declaración y esperamos, como población también, que todo se esclarezca. Muchas gracias. Estoy para atenderles en cualquier momento. Un gusto. Nos estuvo acompañando el doctor Marcelo Valdés, abogado de Lidia Patti. Continuamos con más acá en la Mañana de Todos, Nimeira.